Oye, ¿qué edad tendrías, 21, 22 años, cuando ya se te veía acabado a ti, ¿no? Cuando compones que acabado se le ve junto con Graciela Carballo, amigo. Mira, esa canción la hice una pizzería. Me dice Jorge Rodríguez, vete a esta pizzería, está quebrada, pero úsala y come de ahí y sácala lo que puedas y me da lo que te entretaba, está embargada. Entonces yo ahí agarro un día de la guitarra y como siempre agarraba la guitarra. Yo, tararará, que acabado se le ve, son las huellas del placer. Era para mujer. Graciela Carballo la escucha, ya hecha por mí, y Graciela dice hay que hacerle una versión para mujer y ella implementa algo de letra, ¿no? A la canción que yo escribí. Esa es la historia. Y la grabo Lupita Alesio. ¿Y un éxito? Uno de los éxitos grandes de Lupita Alesio, que me empezaron a poner a mí en un estatus distinto. Que, ojo, no empecé a ganar dinero ahí, papá. O sea, nada que ver. El dinero llegó por mujeres. ¿Cuánto tiempo te tardas de que cristalizas tu sueño de venir a México a los 21 años a que cobras por primera vez? Ya no hablemos de comer tres veces con manteca, como decía mi abuelita, sino empezar a vivir de esto, a mantenerte, pagar tu renta. Es que, mira, te puedo decir desde Ragazzi, baila con la luna en la azotea, que fueron éxitos. Pero no me entraba el dinero. O sea, yo no lo veía. Yo pagaba una renta, eran 1,200 pesos, y muy a fuerza le podía comer o pagar renta, ¿no? A mí realmente me llega el golpazo que dije, ¡guau!, con mujeres como tú. Que le cambió la vida a Pepe y me cambió la vida a mí. Ahí dije yo, ¿neta? ¿Es neta esto que estoy viendo aquí? Ahí sí, ¡pum! O sea, fueron casi treinta y tantos años, padre. Oye, pero a ver, tú ya perteneces a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Desde el 81, sí. Que además yo sé que todos ustedes son orgullosos de la sociedad que tienen. Deberían todos los mexicanos estar muy orgullosos de lo que es SACN. Es la sociedad número uno del mundo en todo habla hispana, en recaudación digital. La número uno del mundo. Y somos el tercer catálogo más importante del mundo. ¿Y cuáles son los otros dos, amigo? Es Inglaterra, Estados Unidos, evidentemente. Imagínate Inglaterra con los bills y con todo, bueno, con todo esto. Con John, con John, con todos. Pero México, papá, cuidado. Tenemos un catálogo que ya lo quisiera tener muchos países. Entonces nos lleva a un nivel muy grande. Y aparte de eso, tú lo conoces. Tenemos la edificación más bonita, que no es la física. Sino la hermandad que hay entre el presidente, que es Martín Orieta, y el último de la fila. Para nosotros no hay estatus, no hay estaturas. Unos podrán tener más éxitos, pero todos estamos a la par en cuestión de hablarnos. Me encanta cómo se hablan todos, porque... Lo has visto. El maestro. O sea, en cuanto entras ahí, luego los medios de comunicación hasta, como de burla, decimos, la maestra Bellacal, pues es maestra. Aunque no nos guste, es maestra. Fato, regresamos. Venimos.